Un mejor Allende, yo más me convenzo, con Oscar Alcalde la gente es primero Por más empleos y mejor pagados, más seguridad, por mejores servicios Un mejor Allende, con Oscar Alcalde, el Allende que quiero El 7 de junio todos votaremos, con Oscar Alcalde todos ganaremos Juntos el Allende que nos merecemos, por Oscar Alcalde todos votaremos Un mejor futuro, juntos construiremos, Oscar Alcalde Oscar es un hombre muy trabajador, tú ya lo conoces, honesto y sincero Hombre de palabra y buen corazón, un mejor Allende con fuerza y pasión Será nuestro alcalde, el 7 de junio todos votaremos Muy contentos porque tuvimos una cantidad impresionante de gente La verdad no esperaba haber tanta gente junta, pero no es otra cosa que la respuesta de la gente Hacia la revolución institucional, vemos que el PRI sigue siendo la fuerza más importante en Allende Nos damos cuenta de que la gente nos cree en nuestras propuestas Que no le hace caso a descalificaciones y actos que pretenden desaprobar el trabajo de los demás candidatos Nosotros nos dedicamos a trabajar, a generar propuestas y a buscar como nuestra gente en Allende viva cada vez mejor Claro que sí, mi familia siempre es muy atenta y muy constante, pegaditos conmigo todo el tiempo Al igual que mi equipo de trabajo, un agradecimiento a todos ellos A mi esposa que llevará las riendas del DIF seguramente Tan pronto la gente nos deposite su confianza este 7 de junio Estoy sincero, hombre de palabra y buen corazón Un mejor Allende con fuerza y pasión Un mejor Allende Con Oscar Alcalde El Allende que quiero